Música Música En el fondo. En el fondo, por favor. En el fondo, por favor. En el fondo, por favor. En el fondo. En el fondo, por favor. Reverse, please. And continue at the wall. Starting with exhibit number 47. En el fondo, por favor. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.